Señora Presidente, Colombia la felicita a usted y a los miembros de la mesa por su designación y conducción de nuestras labores. Reconocemos el liderazgo de Japón por la organización de este Congreso sobre prevención del delito y justicia penal en medio de la crisis compleja de la pandemia. Distinguidos delegados, son cada vez más diversas y sofisticadas las manifestaciones delictivas que amenazan la vida comunitaria y el desarrollo sostenible de los países, entre ellas el problema mundial de las drogas, la corrupción y el terrorismo. Asimismo, los delitos contra el medio ambiente, el ciberdelito, la trata de personas, el tráfico de migrantes y los delitos económicos. La creciente naturaleza transnacional de estas conductas ilícitas nos exige asegurar la efectiva vigencia del Estado de Derecho Nacional e y la coordinación entre los sistemas penales. Quiero hacer referencia específica a la corrupción. Reitero el compromiso de Colombia para que la UNGASS contra la corrupción sea un éxito. Esperamos que los Estados acordemos acciones innovadoras para superar el estatus quo y enfrentar este fenómeno que impacta en el desarrollo, la equidad y la justicia. Distinguidos delegados, es también evidente que para consolidar sociedades equitativas y sostenibles, se requieren entornos libres del temor y la violencia, con instituciones de justicia eficaces y donde primen la cultura de la legalidad. La legalidad implica promover los valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Estos son fuente y garantía de la convivencia y el avance social. Es imprescindible que los Estados y la comunidad internacional unamos esfuerzos para defender los principios de la legalidad y enfatizar en el papel central de la justicia y las estrategias contra el delito cuando promovemos el desarrollo, propósito en el que debemos involucrar a las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, la academia y los medios de comunicación. Señoras y señores, durante la pandemia los Estados hemos innovado para enfrentar el delito. Sin embargo, también la delincuencia organizada transnacional se adapta con rapidez. En este contexto debemos reforzar el valor central del multilateralismo. Las convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción y contra la delincuencia organizada transnacional son marcos que fortalecen la cooperación internacional. Y la hoja de ruta definida por este Congreso para los próximos cinco años cobra especial relevancia porque nos plantea nuevos frentes de trabajo conjunto, con una visión integral que reconoce el papel de la justicia y la prevención del delito en la Agenda 2030 del desarrollo sostenible. Muchas gracias.